El doctor Luis Humberto Falla, ex parlamentario de la República, con quien vamos a empezar acerca de la continuación de la usura en la banca federal, en donde se están embolchando hasta el 300% de más, mediante tarjetas de crédito, y en condiciones reales, por consumos realizados por medio de estas tarjetas. ¿Su opinión, doctor Falla? Sí, muchas gracias, Lucho Cabrejo Carmona, por esta oportunidad. Y bueno, apunta, es verdad que la superintendencia de Banca y Seguro, según la Constitución, debería ser encargada en hacer la supervisión de cómo es que los intermediarios financieros, no solamente los bancos, las mutuales, las cajas municipales de crédito, etc., intervienen para captar ahorros y efectuar colocaciones. No se viene haciendo, es que lamentable. Creo que el Congreso tiene que convocar al superintendente y llamarlo al orden. Aquí apelo a los señores congresistas para que cumplan su función fiscalizadora en este tema tan acuciante. Ayer, hablo de 20 años atrás, era la banca paralela. Recuerden ustedes el caso de Clay y otros intermediarios postizos, falsos, verdaderos estafadores. Y hoy no hay una banca paralela, pero hay una banca que dentro del sistema se aprovecha por la falta de control, que es una usura, y en el Código Penal está castigado, así como que en los contratos de materia civil no se permite la alta onerosidad en la prestación. Tanto en la materia civil en cuanto respecta a contratos, como en materia penal en cuanto respecta a la usura, son figuras que están contempladas en la legislación nacional. Doctor Humberto Faya, ¿está de acuerdo que la Comisaloría General de la República debe investigar con qué fondos se financia la campaña de la alcaldesa de Lima, pues los honorarios del asesor brasileño Luis Javier son superiores al medio millón de soles, el palco sería cancelado por compañías brasileras que trabajan con la doctora Susana Villarán? En verdad, la campaña por el no en la revocatoria de doña Susana Villarán es apabullante. En todos los canales de televisión limeña, en todos los medios escritos, es un mensaje muy difundido, y eso hace pensar que tiene un costo muy alto para que en el mes de marzo que se lleve adelante la revocatoria no prospere. Evidentemente, para eso está la prensa y a través de ella sabemos que el señor Favre, un asesor brasileño que no es la primera vez que está en el Perú, está cobrando altos honorarios que seguramente se están pagando con empresas brasileras que tienen obras públicas en el Perú, no solamente en el gobierno central, sino también en los gobiernos municipales, incluido el gobierno metropolitano de Lima. Creo que este es un tema que debe esclarecer la señora alcaldesa, a los fines de que la revocatoria se realice sin perturbaciones. Esto es sin elementos exógenos que en este caso vendrían del Brasil, según las críticas que se han hecho. Gracias, doctor Luis Alberto Falla, ex parlamentario de la República. El pasado viernes, 17 parlamentarios ratificaron en el Consejo Directivo el desvergonzado aumento del bono de representación equivalente a 7.617 soles, por lo cual ahora van a recibir cada mes 30.834 soles, que empeora la imagen del insípido parlamento y lo coloca en la ruina. Así mismo el presidente de la PCM, Juan Jiménez, ha señalado que dicha elevación debe darse en función de los méritos y pensando en la necesidad del país. Su compañero Javier Valle Riestra ha manifestado que el presidente Humala debe cerrar el Parlamento de la República porque ha demostrado ser totalmente inútil. No legislan, no representan a nadie, ni fiscalizan a nadie. Es un parlamento ordinario y negro, por lo cual se debe cerrar y convocar a elecciones de una asamblea constituyente. ¿Cuál es su opinión referente a este Parlamento de la República? Bueno, los parlamentos nunca fueron de la estima ciudadana, ni en el Perú, ni en otras latitudes. Las veces que he salido del país lo he comprobado. Ningún parlamento, ya sea en Europa o en el Asia, en América, es estimado. Es que son colegiados muy numerosos, donde siempre hay posiciones encontradas. Y en este caso, el Perú, verdaderamente una decisión del Consejo Directivo para no revocar el acuerdo de duplicar los gastos de representación, que a mi entender es un verdadero autogol político que se hace el Congreso de la República. En todo caso, con el respeto que se merece el tribuno Javier Valle Vista, yo no creo que debe disolverse el Parlamento por parte del Poder Ejecutivo. El Ejecutivo solamente puede hacerlo cuando el Congreso le ha quitado confianza a dos gabinetes ministeriales sucesivamente. Si no se da esta figura, estaríamos entrando a una dictadura, cosa que se dio en el caso del señor Fujimori el 5 de abril de 1992, en que sin haberle disuelto o quitado confianza a dos gabinetes, en modo propio el Poder Ejecutivo disolvió las cámaras. Desde entonces ya no hay un Congreso bicameral, sino unicameral, y ya sabemos el pasivo que ha venido para la patria después del 5 de abril de 1992. El mismo señor Fujimori, aunque ahora está muy delicado en salud, y hay quienes como yo creemos que deben merecer el indulto, está procurando una pena de 25 años de carcelería precisamente por no haber tenido frenos y controles en una democracia. Siempre las dictaduras traen consigo pasivos y situaciones dañosas para el país. Por eso no creo que debe disolverse el actual Congreso. A pesar de los puntos tan vulnerables que exhibe, el Parlamento anterior al que yo pertenecí también tuvo problemas. Incluso hubieron varios congresistas desaforados por razones de ética y por razones delictivas también. De modo que esperemos que el Congreso pueda rectificar el Pleno, ya no el Consejo Directivo. El primero de marzo se reúne el Pleno del Congreso. Hoy mismo está en receso parlamentario. Si el Pleno del Congreso, que es más que el Consejo Directivo, revoca la medida, habría dado un paso importante para recomponer la imagen del Congreso Nacional. ¿Está de acuerdo con la decisión del Congreso Nacional que sinceramente favorece la ineficiencia, la ineptitud de los que están ahora en el Parlamento? Un tema bastante debatible. Yo en el Pleno siempre sustenté, cuando se puso a consideración esta medida, sustenté que no convenía eliminar el voto preferencial. Yo estoy militando desde hace 45 años, en un partido muy vertical, como es el APRA. Y si las esferas directivas de mi partido se autoposicionan, en los primeros lugares de la lista tienen asegurada su re-re-re-elección. Eso es malo. Pero también el voto preferencial no ha sido suficientemente captado por el pueblo y no hace uso el ciudadano de su voto preferente. Consecuentemente, los que se ubican en el número uno, que pasó en abril del 2011 para las elecciones generales y parlamentarias, salieron elegidos los cinco parlamentarios que estuvieron en el número uno de sus respectivas listas. Claro, el tema es controversial. Particularmente yo me inscribo entre quienes creen que debe mantenerse el voto preferencial para así poder pasar a que el pueblo ordene verdaderamente la lista, que las cúpulas partidarias en general ponen, viendo sus amistades o autocolocándose los dirigentes nacionales en primeros lugares. Entonces, particularmente yo creo que la única manera de evitar eso es que, hablando de Bayerrista, por ejemplo, estuvo en el Parlamento de 2006 al 2011, él estuvo ubicado en el número 32 y el ciudadano limeño lo ubicó en el número 5, después del escrutinio. Entonces, que sí es posible que el ciudadano, haciendo su correcto voto preferencial, reordene la lista después que las cúpulas partidarias la han impuesto, la han impuesto a tal y conforme a la convenida. Doctor Alberto Mayer, ¿comparte usted la opinión de que en las próximas elecciones regionales y municipales debe haber invitados para que representen al partido apriento peruano en la región Lambayeque? Sí, siempre se han hecho invitaciones, pero después de las elecciones internas que hay, y que yo espero que se hagan en todas las organizaciones políticas, si es que en el partido aprienta como en los demás partidos se hacen elecciones internas y las expectativas no satisfacen o los resultados no satisfacen a las expectativas, entonces se abren las invitaciones. Creo que eso se ha hecho siempre. No estoy de acuerdo en que desde ahora se estén preseñalando candidatos, porque entonces se está haciendo uso de la dedocracia, que es negar la democracia. ¿Hay algo más que quieran añadirle, doctor? Solamente exhortar lo que ha venido sosteniendo Lucho Cabrejos, de que los parlamentarios deben tener en la sede regional un ambiente para que atiendan al pueblo. No todos los parlamentarios tienen una oficina y no creemos que deben atender en sus domicilios o en una banca de las plazas de armas de la ciudad. Si no es posible que la región les ceda un ambiente a los cinco parlamentarios lambayecanos, que sea el Consejo Provincial de Chihuahua que lo haga. Esto para evitar que el Congreso tenga que alquilar inmuebles y abrir oficinas descentralizadas del Congreso en las 25 regiones del país. Creo que esto se debe hacer pronto y exhortar a los cinco parlamentarios lambayecanos a que se conglomeren en un bloque, en un directorio parlamentario, que los mantenga unidos como un cuño. Con la camiseta muy bien puesta de Lambayec y dejen de los intereses de nuestra región, que está llamada a ser, cómo no, la primera de todas las 25 regiones del país. Muchas gracias, voluntarios. Gracias. Gracias. Gracias.